Aquí estás. Bien. Esta es la situación. Una de nuestras patrullas localizó un alijo de armas peligrosas en un almacén de los saqueadores. Armas robadas a la hermandad, nada menos. Tu tarea consiste en apoderarte del almacén y de las armas. Yo formaré un equipo y me reuniré contigo allí. Pero dada la situación, es primordial que llegues allí cuanto antes. ¿Tienes alguna pregunta? Ah, bueno. Una última cosa. Ya te confirmo el origen de las armas. Es improbable que los saqueadores estén dispuestos a hablar hasta que les mandemos un mensaje muy claro. Si alguno sigue con vida cuando hayas acabado, le interrogaremos. Pero la prioridad es hacernos con las armas que ya tienen. Eso es todo. Retírate. Sí, pero ya que lo intento, al menos voy a hacer como que... como... si fuera un fallout del momento. Sí, en equivalencia es para eso, para lo que juegas un fallout. Para ese tipo de cositas. Armas listas. Chau. Vale. Puedo hacer algo más que luchar. ¿Qué? Cuida bien de esa armadura. Tu vida depende de ella. No, que no es un mal. No hay venido... No hay conocerte. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Buscas cobijo entre tanta naturaleza? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ok mi padre era un buen hombre un gran trabajador su muerte fue una gran pérdida antes de la guerra luchó contra los de arriba para mantener su empleo y alimentarnos me recuerda a otras historias que he oído de la vieja palachia me siento identificado la ciudad en la que crecí se unió a un pequeño grupo de ciudades tras la gran guerra todo el mundo estuvo a salvo durante la mayor parte de mi vida pero hubo que hacer sacrificios cuando la comida escaseó tuvimos que echarlo a suertes me tocó la varita corta y me echaron de mi ciudad cuando pensaba que tendría que ponerme a robar me topé con el grupo de page iban al sur para empezar una nueva vida en apalacha me pareció un buen plan decidí unirme y aquí sigo con ellos un nuevo hogar no hay nada más reconfortante que convertir este infierno en un lugar donde merezca la pena vivir ya casi es la hora de comer claro te contaré lo que sepa chocamos de frente con los saqueadores es evidente que no trabajamos junto a la hermandad del acero cuando es necesario pero no dejaremos que nos controle nos llevamos bien con los protectores y la compañía caravanera blue ridge son de gran utilidad para todos creo que ya sabes lo que pienso los saqueadores son psicópatas violentos aléjate de ellos la hermandad del acero es una organización pretenciosa y controladora que quiere dominar el mundo la compañía caravanera blue ridge es un poco turbia pero ayuda a todos los de la zona y los protectores deberían ser nuestros mayores aliados no me gusta que vayan de neutrales claro adelante buen viaje allá donde vayas hay alguno más que hay a marty y no en algún momento vistas tenemos Esos saqueadores son peleones, pero no nos pillarán por sorpresa Me duele todo Construir este sitio da mucho trabajo Vale, pues... ya hemos terminado por hoy Voy a cortar por ahora Y ya nos vemos Chao, chao Un placer haberte conocido, por cierto, Lord Un placer Adiós